Desde el día en que te fuiste, no he dejado de esperar Mis ojos cansados de tanto llorar A través de los años, horas inquietas, no te puedo olvidar En mi mente callada, para siempre te he de adorar No volviste jamás, no volviste jamás Y yo, desesperado, no te puedo olvidar No volviste jamás, no volviste jamás Y yo, desesperado, no te puedo olvidar Fuiste en mis sueños, como palomas, que al despertar Volaste tan lejos, se te olvidó regresar A través de los años, horas inquietas, no te puedo olvidar En mi mente callada, para siempre te he de adorar No volviste jamás, no volviste jamás Y yo, desesperado, no te puedo olvidar No volviste jamás, no volviste jamás Y yo, desesperado, no te puedo olvidar Música 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 Música